de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, La Fórmula. Buenas tardes, esto es La Fórmula Radio, yo soy Kenny Valdés, gracias por estar con nosotros en este dial 100.9, gracias por sintonizarnos y estar también con nosotros a través de todas las plataformas digitales, Portunin, pueden conectar con esta fórmula, La Fórmula Radio, la fórmula que ha funcionado, la fórmula del contenido, como dice la Perris, la fórmula del entretenimiento, la fórmula de la empatía, la fórmula de que esto no es personal, porque hay que reiterarlos, y me encanta, me encanta, yo te voy a decir una cosa, a mí me encanta ir a actividades, para yo decirle, cólmate, que esto no es personal. Yo voy y me le acerco, y lo saludo, y le digo, esto no es personal. Hola, Wandy. Hola, buenas tardes, feliz de que siempre estén en sintonía con La Super Cus 100.9, y con su programa La Fórmula Radio, recordarles que nosotros estamos en todas las plataformas digitales, en Instagram, como arrobalafórmularadio.deo, en TikTok, nuestro canal de YouTube, y ahora también estamos en Spotify, como La Fórmula Radio. Les saluda Wanda Lizoriano, feliz y contenta de estar aquí con mi corillo, que siempre está en la cabina, Jimmy, el coro. Vamos, vamos, un coro. La Fórmula, la Fórmula, la Fórmula, la Fórmula, la Fórmula, la Fórmula, la Fórmula. Es mentira. Pero, ¿y qué es lo que es? Y aquí, tú sabes, pasando la heavy de 2 a 4 de la tarde, la Fórmula del contenido, metiendo mano en lo que otros se ponen brutos y se van de boca. Recuerda que esta pana que te habla es Giseth Jorgela Perry, sí que en el 809-566-109, tú te comunicas con nosotros. Ay, sí, Perry. Ah, pero, ah. Me hiciste falta. Me falta gente. Me hiciste falta noche, Perry, pero también tengo que dejarte día libre, noche libre, hay que dejarte respirar. Cuida el talento, Kenny. Sí, hay que dejarte respirar, hay que dejarte respirar. Bueno, pero un talento que está cotizado y que no le tiene miedo al éxito es el tipo. Ariel Feliciano. ¡Eso! Como dice Kenny, no es personal, señores. Las críticas son por mejorar y siempre feliz de que lleguen los miércoles para venir a acabar con un par de gente. Yo pensé que era para venir a hablar. Yo también. Ah, no, pero que eso es parte. Es para informar, para educarnos y sobre todo por un tema tan sensible, donde tantos idiotas opinando de lo que no saben sobre el mundo y la ley del CID. Escúchame, pero tenía que decirlo. Pero también hay que jalarle la mesa a un par de gente que se están creyendo. Ah, sí, la película. Sí, 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 claro. Estamos totalmente de acuerdo. Hay que hacer sacudidas de vez en cuando. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo hoy un tema importante porque hoy se celebra también y ahorita más adelante vamos a hablar de Premios La Silla, que hoy se transmite en su novena entrega. Hoy es la novena entrega de Premios La Silla. Hoy hablamos de quiénes serán los conductores, quiénes estarán, el canal donde se va a transmitir y también quiénes serán los presentadores y conductores de la alfombra, porque también tenemos alfombra. Y porque no me invitaron también. Ah, claro, también, también, claro. También porque no nos invitaron. No nos invitaron. Además, además, la mayoría de los que van ahí no han hecho nada. Ah, bueno. Así no, Ariel. Ya, entre Ariel, ¿y por qué tú comienzas así? Porque la gente que va a esas actividades son gente que no hacen y van a tirarse fotos en las actividades. Ah, ok. Bueno, pues, mientras tanto, este tema estará hoy presente aquí en La Fórmula Radio. También hablaremos de lo que está pasando en la radio, muchos programas que están saliendo del aire. No sé qué es lo que está pasando, Kenny. Y no es de entretenimiento, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y tenemos un audio de nuestra queridísima Wanda Lee Soriano para Luminaria, de Santiago Matías, donde le deja caer un par de cositas, un par de gente. Ay, tú. Sí. Le dio una primicia a Luminaria y lo dijo, dándole contenido a Luminaria, lo dijo al final. Pero, ah, pero, ustedes saben que como he estado en reuniones y caminando el día de hoy, no me he edificado de eso. Y yo le pregunto a ustedes en Ofreco y se quedan calladas. Así que son ustedes. Nosotros somos los malos, no, señores. No, no, ustedes son terribles. Pero vamos a comenzar con una que ha cogido fuego en las redes sociales. Que le han dado con, miren, le han dado con piña y de coco. Y yo quiero que a través del 809-566-109, a través de, como dice la perriperi, dilo tú que tú lo dices más lindo que yo. 809-566-109, hazlo a nivel de llamada. Pero si tú te has quedado por minuto, regalo a nivel de WhatsApp. 809-566-109, mándame tu nota de voz, si tú ves que no te lo cojo por ahí, ¿eh? Mándame tu nota de voz, que yo estoy a cuarta. Fuá, 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 estoy pa' ti. Así es, porque doña Wanda Lizoriano fue ella la que trajo el tema. Juliana O'Neill, que la atracaron. A todo el mundo no atracan. A nuestro amigo Elmer le quitaron el celular, le quitaron todo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mira, Jenny, cuando yo vi la publicación de Juliana, no me pareció nada diferente. Se supone que tú hablas al, ella como una persona pública y política, llegan más personas, pero cuando tú te indignas en medio de un atraco, es normal que tú te molestes y que tú te quejes. Ahora, lo que dice la gente es que porque ella está haciendo tantos shows, sí es lo que vivimos todos los dominicanos a diario. Gracias. Pero el punto es, es su forma de expresar. Yo entiendo su impotencia. Tú puedes tener todo lo que tú tengas y si a ti te roban, tú te sientes mal. Sí. La forma que ella habló fue un poco, la gente entiende que fue un poco prepotente, ingreída a la hora de expresar. Pero es lo que te digo, cuando tú vives en un país donde tú sientes que un lugar seguro es ir a un evento y ahí te atragan, para mí es normal que ella se siente impotente y busque la forma de expresarlo. Y esa forma que ella consideró fue las redes sociales, ahora que le han dado duda. Le han dado de coco, piña, leche y guayaba. Pero es que, aunque nosotros lo veamos, ah, que eso le ha pasado a todos los dominicanos, pero no hay que normalizar eso. Eso no debería de ser la norma. Y está bien que ella, como dice Juan, una persona que llega a más público, lo haga y haga un llamado a la policía. Porque también recuerda que no es solamente el hecho de que te atraquen, es la situación, cómo lo hicieron. Sí, el momento. Si hubo un arma, lo que tú pasaste, eso es un trauma. A ella la canteréaron fue. Está bien, pero a ella le fue a salir así, pero pudo ser peor. Pudo haber sido peor. Entonces, hay que entenderla y hay que dejarla tranquila. No, le han dado duro. No la han dejado tranquila. Como, por ejemplo, ¿qué le han dicho? Hay que ni tú. ¿Qué cosas, por ejemplo, le han dicho y le han manifestado? Sí vi que en una manifestación política el pasado, creo que el lunes, ella también hacía un video representando a su partido político, que es la Fuerza del Pueblo. Y ella hacía referencia también a esta acción de delincuencia. Pero ya, yo entiendo que ya pasó. Sí, algunos de los comentarios son. La niña se enojó. En cierto modo, uno se alegra cuando le toca a un poco de lo que nosotros vivimos a diario. A mí me han hecho dos atracos. Con pistola en mano, me quitaron mi celular. Entonces, o sea, ellos los que dicen, nosotros todos los días vivimos situaciones peores. Entonces, ¿por qué tú haces tanto show y quizás no viene? Yo creo que ella... Tanta laraca. La gente dice como tanta laraca, tanta vaina. Sí, nosotros todos los que vimos eso, quizás ella pudo tomar ese caso como un punto de partido. No para quizás hablar en su posición, sino en la de los dominicanos. Correcto. Porque como congresista, ella representa una mayoría. Quizás eso fue lo que ella debió hacer. Decir, bueno, yo sufrí un atraco que es lo que sufren todos los ciudadanos, o una gran parte de los ciudadanos, y verlo así. Pero es lo que te digo, cuando a ti te sucede una situación similar, tú te llenas de impotencia y tú lo que dices, bueno, voy a utilizar mis redes para que sepan lo que me pasó. Pero a ella le han dado muy duro por eso. Yo no sé, el tema de los atracos, y ayer hablábamos con un compañero, periodista que vivió una situación muy difícil y muy lamentable. Justamente en un atraco, lo montan en un vehículo, le quitan las cosas. Entonces, tú dices, wow, qué difícil es tú tener que tus amigos, la gente que tú quieres, tengan que lidiar por ese tipo de situaciones en lugares que tú te sientes seguro. Porque en el caso de él, él pidió un Uber, que es un servicio de transporte seguro, supuestamente. No fue que él se motó una huevo de concha. O sea, y tú dices, concha, entonces, ¿dónde yo estoy seguro como ciudadano con el tema de la delincuencia? O sea, Juliana, no veo mal lo que ella hizo. Lo que veo mal es que quizás ella como congresista debió hablar no solo en nombre de ella, sino en nombre de todos los ciudadanos de Santo Domingo Oeste, de su circunstricción, que viven a diario esa situación. Totalmente de acuerdo. ¡Hola, Richi! Totalmente de acuerdo y de verdad que es una situación que vive a diario el dominicano, pero también yo siento que hay una parte política en tanta laraca a través de las redes sociales que me cuse. ¿Tú viste el video de Juliana? Yo pensé que le iba de una vaina. No, es lo que te digo, ya estaba alterada. Estaba muy molesta, pero ya no estaba molesta por lo del atraco. Ella estaba molesta porque estaban poniendo en cuestionamiento el hecho que le pasó. Y ella decía que cómo era posible que la gente no era empática y que la gente, que ella no ganaba nada con estar inventándose una cosa. Inclusive, el momento de que pasó el hecho, de acuerdo a lo que he visto y he leído, es justamente cuando venían saliendo ya del evento de Ana Gabriel. Sí, correcto. Entonces, ella venía con la más que produce, que es Jennifer, y la más que produce venía con Yailin. Un grupo de mujeres, al ver a Yailin, se le acercan y aparentemente en ese acercamiento se dio. Porque aparentemente también a Jennifer la atracan, o no a la atracan, la carteréaron. Y una carteré o pasa aquí en Japón y en cualquier parte del mundo. Eso no es un atraco. Para mí eso no es un atraco. A usted simplemente le metieron la mano, aprovecharon el tumulto y le sacaron. Yo no lo veo como un atraco. Un atraco para mí, cuando se te tiran, tú supiste. Te sacan la pistola, te amenazan. Para mí eso es cosa. ¿Qué es lo peligroso de esto? Bueno, su documentación es que ella está dando unas recompensas de 10 mil pesos para el que la encuentre. Y ella misma mostraba ya el acta de denuncia, donde fue al mismo destacamento cerca que queda ahí en el Palacio de los Deportes, o en el Centro Olímpico, a poner su denuncia para entonces, tú sabes, poder cubrirse porque uno nunca sabe lo que pueden hacer con sus documentos. ¿Y qué es lo malo de que ella se indigne? Ella sí puede indignar a través de sus redes sociales. Finalmente le llevaron sus pertenencias y a nadie le gusta. Le hizo caso. Es lo que te digo. A nadie le gusta que le lleven sus pertenencias. No, y es frustrante. Y es un momento frustrante cuando tú pierdes tus documentos de identidad por el proceso que tienes que hacer, por el tiempo que tienes que invertir. Pero también, caramba, como que yo siento que a nivel político como que... No, yo creo que ella quiso aprovechar la coyuntura y creía que quizás se le podría sacar partido político a la situación. A la situación. Porque ella dijo, ay, si eso es a mí, que soy como una diputada, ¿qué será los dominicanos que son a simple a pie? Exacto. Entonces la gente, yo siento que lo vio por ahí, porque hace unos días, recuérdate, el pasado lunes, su partido hizo una marcha. Correcto. No, y ella aprovechó eso también para denunciar lo que le había pasado en el Palacio de los Deportes. Entonces, caramba, hasta lo mucho Dios lo ve. No, tú sabes que cuando estamos en política hay que aprovechar todo para dejar insuficiente arriba. Bueno, mi amor, la pena que la gente le tiene, a ella se le fue hace rato. Hace rato. Se le fue en ese momento. No, y los comentarios, no sé si podemos poner un poquito del video de lo que ella decía. Y yo quiero muchísimo a Julián y le quiero muchísimo a Estima, pero mi amor se le fue la guagua. No, pero es que yo no siento que está mal, ella se indignó y para mí no está mal que ella haya hecho la denuncia. No, pero que ella lo ha hecho de manera reiterada. Para que algo se resuelva. ¿Por qué se van a resuelve ahora a ella? Le vamos a practicar la empatía. Yo, gracias a Dios, no fue un acto violento. Pero caramba, o sea, eso le pasa a diario, a miles de dominicanos, diario, que le roban su dinerito, que le roban su motor. Ella, como todos, dura cinco minutos el video. No, no, pero ya era suficiente. Ella, lo que dice eso, de que la gente no tiene empatía, que la gente no fue empático con ella. Y no es que no estoy haciendo, y no es que no tengo empatía, pero también yo siento que... Que ni tú eres una de las que mencionas, Juliana. Que la posición en la que ella se encuentra, y tú más que nadie, Wanda, y que conoces la parte social y política de cómo se manejan muchas estrategias, el problema está que desde el lunes ella está insistiendo con el mismo tema. Entonces yo creo que es lo que ha molestado en el tema de las redes sociales, porque hizo la denuncia con su tichería en la caminata de la Fuerza del Pueblo y vuelve y reitera otra vez. Pero dijo que no iba a dar entrevista porque la estaban llamando de algunos medios y ella dijo que no. Porque tú vayas, no le obligas. ¿Cómo volvemos a hacer una entrevista a una gente un poco la atracaron? Porque la cartería era... Dale, dale. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, querido. Bienvenido a la suerte. ¿Qué es igual de eso? Sí, adelante. Bueno, gracias. Lo que la gente le molesta de Juliana es que ella le dio como un team político también en su situación, aprovechando la coyuntura de la matia que tiene a su partido. Y recordarle a ella que a su líder, en el gobierno de él, un ladrón se le metió en su apartamento, que recuerde eso. ¿Ustedes no se recuerdan de eso? Ay, sí, es verdad. Ay, sí, es verdad. Ay, sí, en una época a León le entró... Mi amor, yo no sé cómo ese tipo llegó a ese quinto piso, pero entró sí. Ya lo sabe. Pero es lo que tengo. El tema de la delincuencia, yo quizás el punto es que lo hayan tomado por la parte política, pero la delincuencia y que ella denuncia y que le robaron, yo no lo veo mal. Ahora, que ella quiere hacer una campaña política con eso, sí. Eso sí está mal. Y eso es lo que yo entiendo, que la gente está visualizando y mirando desde el lunes, y por eso, entonces, se han indignado. Por eso. Los indignados. En el 809-566-109, ustedes pueden estar opinando de todos los temas que aquí estaremos desarrollando esta tarde en la fórmula radio. No solo a nivel de llamadas, sino que también a nivel de WhatsApp. Así es, puedes dejar tus mensajes. No, y que la gente también, tú sabes, no es que la gente vive y siento que es injusto decir que la gente no es sensible, que la gente... El tema de la empatía y eso... No, no, no. Y Juliana no puede hablar de empatía porque mucha empatía que se le demostró a ella en su proceso. En todo, en todo. En toda su vida artística y hasta personal. La gente ha sentido empatía y cercanía con ella. Entonces, por eso entiendo que llega un momento en que de manera pensante ella debe como reflexionar y decir, bueno, hasta aquí. Ya está bueno. Eso es así. Bueno. Gracias. 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 Gracias.